¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 red 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 blue blue white green white green green blue red blue red red green blue red ¡Suscríbete! 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 안 usar fou怎麼了 3, 2, 1, GO! Start from the keeper Come on Come on Come on Come on Go Go Stop Hey Come on Oh Thanks Yes Go 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 Open up Open up Yes Come on Go Go Open up Stop 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 Fall Fall Ball Two ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!